Las proyecciones de una amplia encuesta de Euronews sobre cómo podría ser el próximo parlamento de la UE tras las elecciones europeas de junio revelan una creciente fluidez política entre partidos y alianzas. Algunos de los grupos actuales difícilmente podrían sobrevivir tal como están y otros nuevos podrían formarse en función de las nuevas conveniencias y orientaciones políticas tanto a la izquierda como a la derecha. Según los analistas del Centro de Encuestas de Euronews, un nuevo grupo populista de izquierdas podría florecer en las expansiones de otros bajo el liderazgo de la notable figura de la izquierda radical alemana, Saga Fagenknecht. El programa de Fagenknecht, antiguo integrante del partido Die Linke, parece dirigirse a los votantes de la extrema derecha haciendo campaña sobre temas como detener la guerra en Ucrania, hablar con Rusia, detener la inmigración, detener el Pacto Verde y el descontento social general de los votantes decepcionados de las clases medias y trabajadoras. Los partidos políticos de otros países podrían verse tentados a unirse a este nuevo antagonismo político con los valores democráticos liberales, como es el caso del Esmer SD de Robert Ficho. El primer ministro eslovaco ha sobrevivido recientemente a un intento de asesinato. Su partido populista y euroescéptico, ligado a la izquierda nacional conservadora, fue suspendido el pasado octubre del SID, el Grupo Proeuropeo de Centroizquierda del Parlamento Europeo. El umbral mínimo de la Eurocámara para crear un grupo está fijado en 23 eurodiputados de siete países. Según los analistas del Centro de Sondeos de Euronews, las posibles cifras proyectadas cumplen con este criterio.